¿Queremos hacerlo en otro lugar? ¿Más privado? Por supuesto que sí, Sagita. Vamos a un sitio más tranquilo, como mi habitación. ¡Mira, mira cómo enfoca la cama, Sagita! ¡Ay, que te veo yo venir! Así que aquí es donde tú quieres que te suba la nota, ¿verdad? ¡Sí! Si no te parece bien apropiado, me gustaría también visitar tu casa en algún momento. ¡Hostia, Sagita! Va muy rápida tú, ¿eh? De momento vamos a probar aquí, tranquilamente, y luego ya... ya vamos viendo, paso a paso. Te estás... te estás viniendo un poco arriba, la verdad. Bueno, entramos en materia. ¡Bueno! Recuerda seguirme para no perderte nada de Pokémon.